Hola, yo soy Pablo. Yo, Paola, y él es... Benicia. Somos de la ciudad de San Francisco. Yo soy comerciante. Yo soy docente. Y elegimos la tipología Mini House. Estamos muy conformes con la empresa, cumplieron con todo lo que nos prometieron y, bueno, felices acá de estar recibiendo las llaves. Al fin nos llegó el día. Y, bueno, muy felices.